¡Gracias! ¡Gracias Rosa! Y sigue esto aquí más fácil Esta... Esta simplemente es con un aplauso a la gente Entonces tú le dices ¡Y la gente tendría que aplaudir! ¡Ven aplauden! Bueno, y esto me diría acá Que son sólo para ti Entonces, bueno, ¿qué decimos acá? Dulzuras para vivirte Calicias para entregarte Si tú me quieres amar Serán dos días más felices Que puedas vivir ¡Muy fácil! ¡Vale! ¡Está fácil! ¡Pum! ¡Listo! ¡Dale! Y ahí escucha que hay una mirada Para poder cantar Estas cosas que en esta vida Nunca pueden faltar Siempre cantando, siempre bailando ¡Eso! ¡Muera de la mera! ¡Muera de la ansiedad! ¡Muera de la ansiedad! ¡Muera de la ansiedad! ¡Muera de la ansiedad! ¡Suscríbete! ¡Muera de la ansiedad! ¡Muera de la ansiedad! Pero con la libertad y así Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñen con su amor Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñen con su amor Y ahí la mira así Y la mira así le acaban Váganos a la mente enamorada Y las que es la vida